El Instituto de Orientación y de Protección Santo Ángel atiende a menores de edad que han sido tractores en el marco de responsabilidad penal en el departamento de Nariño y Putumayo. A través de procesos de reeducación, ha brindado acompañamiento a los jóvenes hace 47 años. Poeta Youth Spark, bajo la premisa Cela Chispa del Cambio, respaldado por Microsoft, Trotsford Américas, la Organización de los Estados Americanos y Parques of Pasto, inicia procesos de formación a partir de la iniciativa conjunta por generar espacios de aprendizaje que brinden herramientas para la competitividad laboral, aportando a la construcción del tejido social desde el fortalecimiento de la industria del conocimiento. Bienvenidos a una historia donde su voz nos comparte el optimismo frente a nuevos retos, donde el mañana se construye hoy. El proceso que estamos en este momento llevando con los pelados de Santo Ángel nace de esa búsqueda por brindarles nuevos oficios o mostrarles nuevas alternativas frente a la vida. Con eso llegamos al proceso de fotografía. Hay varios de ellos que tienen muchas habilidades, sobre todo de tipo manual, porque realmente el estudio a veces no les llama la atención o porque se han desescolarizado a muy temprana edad y no tienen continuidad en procesos de formación académica. Todo lo que tenga que ver con TIC y cosas por el estilo, aplicaciones, desarrollo de software, hardware, todas esas cosas, les llama mucho la atención. Con personas como yo que no han tenido oportunidades, pues es una gran oportunidad para poder salir adelante. De pronto es algo que a uno le puede estar gustando y puede hacer la salida para uno poder salir adelante en un futuro. Y pues esto lo desestresa mucho, porque pues uno permanece solo en el cierre y viendo lo mismo todos los días. Son importantísimas porque les ayudan a ampliar su visión del mundo y de la, pues digamos, la idea de negocio, la idea de empresa que ellos puedan llegar a tener. Y cómo ellos pueden ver la forma de proyectarse para empezar a encajar pues en esa idea de negocio fuera de nuestro entorno. Nuevas opciones, nuevas herramientas para que surjan en la vida de diferentes maneras. Es un tanto complicado en el sentido de que, bueno, conocemos las condiciones sociales, conocemos las condiciones ideológicas, espirituales de ellos. Y que ellos nos lo quieran mostrar eso con una fotografía, creo que es una muy buena excusa para mostrarles otro enfoque de la vida y otro enfoque, otra vista frente al aspecto laboral. Digamos que eso es lo interesante.